Buenas tardes, pueblo de Venezuela, buenos días, buenas tardes compatriotas venezolanos y venezolanas. Como puede observarse, acá el Poder Ciudadano en pleno, estoy acompañado del Ciudadano Contralor General de la República, el Luis Amoroso y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, junto a mi persona en carácter de Presidente del Poder Ciudadano, cuya expresión es el Consejo Moral Republicano. Nos vamos a pronunciar de manera contundente en rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. En favor de la paz, la concordia, la convivencia nacional, en pro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la legitimidad del Ciudadano Jefe de Estado, Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En tal sentido, el Poder Ciudadano, como parte del Poder Público Nacional, cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano, tal y como lo establece el artículo 273 constitucional, teniendo como función el promover, entre otros valores, la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social, en los términos establecidos en el artículo 274 de nuestra Carta Magna, y actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y en la defensa de los principios fundamentales establecidos en el título 1 de nuestra Constitución. En especial los valores supremos y fines del Estado, contenido en su artículo 1, que establece, cito comilla, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Ante los repudiables e inaceptables hechos acontecidos el día 23 de enero de 2019, en donde un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional, actuando como marionetas del gobierno de los Estados Unidos, usurparon funciones del Poder Ejecutivo Nacional, violando el marco de la legalidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pretendiendo imponer un gobierno paralelo que destruya el Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia que el glorioso pueblo venezolano se ha dado, realizamos el siguiente pronunciamiento. Considerando que en el proceso electoral libre, justo y transparente, realizado en Venezuela, el día 20 de mayo del año 2018, resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con más del 67% de los votos, condando su legitimidad con la presencia, y es bueno recordarlo, de acompañantes nacionales e internacionales. Considerando que el día 10 de enero del año 2019, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231, se llevó a cabo la juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la Asamblea Nacional continúa desacatando las decisiones de la sala electoral, así como diversas decisiones de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde el año 2016 hasta la presente fecha, por lo cual, en sentencia de fecha 22.01.2019, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el nombramiento de una supuesta junta directiva e irritas todas sus decisiones. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, Declaración de Argel, y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, así como el derecho imprescriptible de determinar, con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior, su estatus político. Y que todas las naciones tienen el deber de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre sí. Considerando que miembros de la Asamblea Nacional han venido solicitando ilegalmente la intervención de gobiernos extranjeros que son enemigos del pueblo y de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de desconocer al gobierno legal y legítimamente constituido del ciudadano presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Considerando que es obligación del poder ciudadano, a través de su órgano de expresión, el Consejo Moral Republicano, salir en defensa del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia acuerda primero condenar enérgicamente la vergonzosa pretensión de dar un golpe de Estado y querer formar un gobierno paralelo al legal y legítimamente constituido y electo popularmente representado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros segundo rechazar el desconocimiento que miembros de la Asamblea Nacional mantienen de la legalidad y legitimidad del resto de los poderes públicos venezolanos tercero repudiar por ser totalmente inaceptable y respetuoso que algunos gobiernos de la región pretendan legitimar un cambio violento de la forma de gobierno republicano contrario al derecho internacional y a la historia política latinoamericana cuarto rechazar las groseras declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América quien violentando la soberanía y la independencia de la República pretende reconocer a un títere proclamado sin elección alguna como jefe de gobierno olvidando que 6 millones 248 mil 864 venezolanos y venezolanas eligieron el 20 de mayo del año 2018 en elecciones libres y democráticas al presidente Nicolás Maduro Moros quinto rechazar contundentemente el desacato sucesivo y continuado que miembros de la Asamblea Nacional mantienen de las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia sexto resaltar el espíritu libre y gallardo del pueblo de Venezuela sus instituciones democráticas y su fuerza armada nacional bolivariana quienes somos capaces de resolver en forma pacífica y a través del diálogo nuestras diferencias y asuntos internos desconociendo llamados a la violencia golpes de estado y repugnantes injerencias extranjeras compatriotas venezolanas y venezolanos resolveremos nuestras diferencias en paz Caracas 24 de enero del año 2019 sin guaybé sin guaybé ya no